Renudamos y vamos a comentar algo que a mí me parece delicado, que es el caso de una propuesta que hizo el gobernador a la Cámara de Diputados entre varias modificaciones de leyes para fomentar la inversión, una figura delictiva del Código Penal que sería obstrucción de las inversiones. A mí me parece que esto, como la ley Atenco y como tantas leyes que han propuesto que incluso no han pasado, me parece delicado. Claro, porque imagínese, obstruir inversiones, ¿en qué sentido? Es decir, si los campesinos se oponen a que sus bosques sean devastados por empresarios, por ejemplo, puede ser obstrucción de inversiones porque ya no están permitiendo la inversión en la tala de árboles. Si van a construir colonias en ejidos, también se pueden oponer, en el caso de la carretera, en el caso del aeropuerto. Y a mí me parece que eso tiene los diputados que ser muy cuidadosos, muy puntillosos. A mí me extraña que haya pasado desapercibido ese aspecto específico de ese paquete de iniciativas. Sí, las iniciativas acaban de llegar, apenas van a ser analizadas por los diputados, pero habrá que ver efectivamente en qué tenor viene esto. Porque cuando el secretario de Desarrollo Económico fue a presentar la iniciativa, hablaba enfocado al tema de corrupción, pero habrá que ver qué tan abierta dejan la posibilidad en esta propuesta de tipificar un nuevo delito. Porque si fuera para corrupción, está bien, y habría que ver cómo viene. Pero si se deja abierto solamente en el tema de obstrucción de inversiones, como tú dices, se podrían prestar a innumerables abusos. Porque además yo creo que la cuestión de la corrupción va a venir en el sistema de anticorrupción, con sus leyes, sus tribunales, sus instituciones. Me parece que eso sí tiene que verlo. Tiene que verlo porque me parece que de entradas parece delicado y parece que pudiera atentar, pueden criminalizar pues la resistencia social a que no les dañen su patrimonio común, por ejemplo, los comuneros, los ejidatarios, incluso particulares. Es decir, que les puedan expropiar y que se opongan a que les afecten sus bienes, pues puede considerarse un delito que tienen que ir a la cárcel. Me parece que eso no está bien. Sí, podrían comentarse muchísimas injusticias. Entonces sí será necesario que los legisladores aquí pongan mucha atención en cómo se analizan, cómo viene la iniciativa y qué ajustes le pueden hacer. Sí, y de luego vamos a referirnos a esto que pasó en JTP, en el agucheo a Nuño, pues ya muchos lo ubican como una cuestión propia del escenario preelectoral del Estado de México, como mira la sucesión. Porque el agucheo fue por parte de gente del sindicato oficialista, la sesión 36 de allá del Valle, donde por cierto, de ahí surgió el Estel Gordillo. Entonces, pues no es la CENTE, es el CENTE. Sí, es el CENTE, el sindicato ligado, oficialista, de alguna manera, a los gobiernos. Y evidentemente que este es un impacto importante que le pega, tanto a la Ciudad de Educación como al gobernador, porque además es su tierra. Sobre todo, porque además ya está el próximo, falta pocos días para que comience el proceso electoral para elegir gobernador. Y fue en la tierra del gobernador, indiscutiblemente este agucheo, este maltrato verbal al secretario Nuño, pues pone al gobernador como un hombre que no tiene liderazgo ni siquiera en su municipio. Y eso debe haber tenido una intención. ¿Quién los convenció? Porque además no es la primera vez que Nuño se reúne con el CENTE aquí en el Estado de México. Son frecuentes las reuniones y nunca había habido este agucheo, por una parte. Por la otra, la reunión iba a entregarle reconocimientos y dinero, pero como 18 mil pesos a cada uno. Aún así lo agucharon, ¿por qué? ¿Y quién fue los hindú, no? Sí, habrá que ver, porque todo esto evidentemente tiene mensajes políticos importantes, tanto para Aurelio Nuño, que se menciona para la sucesión en el 2018, como al propio gobernador Rubí de la Vila, que también es mencionado, y bueno, es conocido que él aspira, aunque no sabemos qué tantas posibilidades tenga. Es decir, no lo dejaron ni siquiera hablar, los coros unánimes de fuera a fuera y vendido, pues me parece que no es usual, no es frecuente, no es el comportamiento tradicional de los maestros del CENTE aquí en el Estado de México. Así es. Y bueno, mencionar que estamos a horas prácticamente de que el presidente Antrique Peña presente su informe de gobierno. ¿No? Ahorita están los spots en televisión, en medios electrónicos, en un informe en el que trata de parecer cercano a la gente. Sí, yo creo que, pues ya se borró aquello de que tendría que ir a rendir su informe ante la Cámara y que en realidad no iba a rendir informe. Al final de cuentas se convertía en una fiesta y en una ocasión para la adulación, cuando el PRI tenía mayoría o casi la oposición no existía en la Cámara de Diputados. Y entre los senadores, entonces me parece que quizás no sea tan malo que no se presente, porque también hay que evitar confrontaciones, desgaste a la figura presidencial, de por sí está muy debilitada. Y este debilitamiento que ya lo hemos mencionado aquí, nos perjudica a todos porque no tiene fuerza para imponerse a los poderes fácticos que son nefastos para los intereses populares. Sí, evidentemente, y bueno, aquí llega, como llega Enrique Peña, pues me parece que con unas bajas calificaciones por parte de prácticamente todos los ciudadanos, así lo arrojan las encuestas, que ya no es ese candidato exitoso que llegó a la presidencia del país con un cúmulo de apoyo de los ciudadanos, sino que ahora ha perdido credibilidad su gobierno, es muy cuestionado, se le relaciona con supuestos actos de corrupción, que no ha podido solucionar el tema de la inseguridad, de las desapariciones de personas, la violencia, entonces pues un gobierno cuestionado. Sí, yo creo que tenía pocos logros que presentar, sobre todo la cuestión de la inseguridad pública que sigue, la violencia criminal, todas esas cosas, y quizás por eso decidieron que ya no se presentara. Y también queremos referirnos brevemente a lo del PAN. Así es, este domingo 28, el Acción Nacional aquí en el Estado de México realizó su elección interna. Es la primera vez que los panistas salieron a las urnas a elegir a su dirigente estatal, la nueva modalidad de acuerdo con el cambio de estatutos que hicieron en ese partido. Y bueno, competían Víctor Hugo Sondón contra Óscar García. Sondón, al parecer, gana 2 a 1, gana ahogadamente, ampliamente. Y bueno, pues con él también gana prácticamente todos los liderazgos que lo apoyan y que quieren un cambio, que han pedido que Acción Nacional sea un partido más crítico, con mayor presencia, porque criticaron muchísimo a la actual dirigencia de Gris y de nunca salir a dar, bueno, ni siquiera un pronunciamiento para criticar lo que está mal en el Estado de México, que es bastante. Es decir, aquí el caso es que Víctor Hugo Sondón triunfó sobre el candidato que supuestamente era oficialista de la dirigencia estatal. O sea, habría una cuestión de nuevo grupo que se está configurando y eso es importante de cara a las elecciones del próximo año, porque en el PAN ha mandado Ulises Ruiz, pero como dicen en el mismo PAN, Ulises Ruiz viene del PRI y nunca ha dejado de ser PRIista. Siempre ha beneficiado al PRI y propiamente oposición en el Estado con Ulises no ha habido. O sea, él es muy dado a los acuerdos, a los convenios, y pues tiene familiares en el gobierno, tiene amigos y seguidores también en puestos públicos, y dicen que no es oposición, que con Víctor Hugo Sondón pudiera, sí, el PAN, retomar su posición de oposición. Así es, y como secretario general va Jorge Insunza, quien compitió contra Oscar Sánchez, el actual dirigente, hace cuatro años ya, y que perdió por un solo voto de diferencia, pero bueno, Jorge Insunza concentra a la más dura y más crítica del PAN también, es quien la apoya. Así que habrá que ver cuál es el camino que sigue ahora este partido, va a enfrentar dos procesos importantes, la duración de esta dirigencia solo por dos años, porque en el 2018, de acuerdo también con sus estatutos, tendría que haber un cambio de todos los dirigentes, pero pues lo importante para el PAN es que logre reposicionarse y también recuperar credibilidad, porque la verdad es que durante la gestión de Oscar Sánchez estuvo perdido totalmente. Sí, y yo creo que además este... Y se juega hasta la tercera fuerza, además. Sí, definitivamente tiene que recuperar eso, pero además yo creo que el PRI y el gobierno les hubiera interesado que ganara el otro. Seguramente sí, les habría gustado más, eso es un hecho. Digo, no queremos decir que a lo mejor pudo haber intervenido, ¿no? Y que haya fracasado. Sí, no, pero evidentemente que creo que con Sondón e Insunza viene pues una dirigencia que seguramente será más crítica y posiblemente hasta más cercana a su militancia, ¿eh? Habrá que ver. Y yo creo que también puede haber cambio en la coordinación de los diputados. Seguramente va a ajustar, van a hacer un ajuste ahí, porque de hecho el único de los 11 diputados que no apoyó a Sondón es justamente el actual coordinador, entonces es muy difícil que se quede Sergio Mendioca. Qué apuesta tan exitosa hizo, ¿no? Habrá que ver cómo le va. Pero vamos a un corte y regresamos con otros temas.